Yo sé bien que estoy afuera, pero al día en que yo me muerda, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me completa, pero sigo siendo el rey.